¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Ok Bueno, vamos a cortarle el flequillo a Abril Porque es algo muy importante en la vida Cuando le cortamos ¿Estás seguro? ¿Qué estás haciendo? El flequillo, mira No, Abril es no Es una peluca, eh Estoy en Shadow Bank, mi amor Mi amor, estoy en Shadow Bank Y la gente Mi amor, pero por favor, apoyenme, gente Apoyenme, por favor, te lo pido No, no, zero, zero, zero ¿Cómo zero?